¡Suscríbete! ¡Ay, qué me está pasando! ¡Ay, qué me está pasando! ¡Piésamelo ya! Si estás enamorado de mí Vamos a sentarme en un banquito a pasar un tiempo rico Si estás enamorado de mí Llévame a la luna Dime que soy como ninguna Si estás enamorado de mí ¡Ay, yo me muero, me muero, me muero por ti! Si estás enamorado de mí Vamos a sentarme en un banquito Solito tú y yo, mi amor Voy a explicarte lo que yo siento por ti Tú me gustas mucho, te digo que sí Yo sé que tengo muchas por ahí Que tu amor tocó a mi puerta, pero yo no se la abrí Tú quieres que te lleve a las estrellas Tú quieres que te lleve al infinito Tú sabes que tú a mí me necesitas Como yo, como yo te necesito ¿Qué me está pasando? ¡Ay, qué me está pasando! No me lo puedo nunca ¡Ay, qué me está pasando! ¡Ay, qué me está pasando! Compiésamelo ya Si estás enamorado de mí Vamos a sentarme en un banquito a pasar un tiempo rico Si estás enamorado de mí Si estás enamorado de mí Ven y llévame a la luna Mi mire que soy como ninguna Si estás enamorado de mí Ay, yo me muero, me muero, me muero por ti Si estás enamorado de mí Vamos a sentarme en un banquito Solitos tú y yo, mi amor Oh, 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 oh A no me muero Solitos tú y yo mi amor Si estás enamorado de mí Vamos a sentarme en un banquito Vamos a pasar un tiempo rico Si estás enamorado de mí Ven y llévame a la luna Ni mire que soy como ninguna Si estás enamorado de mí Ay, yo me muero, me muero, me muero por ti Si estás enamorado de mí Vamos a sentarnos en un baquito Solitos tú y yo, mi amor Roxy De miel El código secreto Solitos tú y yo, mi amor Roxy